Hola Gachor, buenos días. Hola, muy buenos días. Le llamo de parte del Ayuntamiento de Santa María, de Cádiz. Sí. Referente a un siniestro que tenemos por una caída de una rama en un vehículo Citroën. Sí. Vamos a ver, usted me puede explicar qué es lo que ha sucedido, porque me han comentado de que esto ocurrió por un temporal... ...donde cayó una rama y le destrozó la parte delantera del vehículo y el faro, ¿no? Sí. Bien, explíqueme, ¿cómo ha sucedido esto? Vamos, yo me encontré las ramas en el coche, ¿no? Sí. Y viento tampoco hacía como para que se cayeran las ramas de los árboles. Ya, yo es que... O sea, que no estaría podado, y si no está podado, esos problemas del Ayuntamiento. Ya, yo he hablado con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento me ha dicho que ellos, por supuesto, se han recibido, digamos, lo que es el parte de incidencia suyo. Sí. Nosotros, como compañía de seguros que trabajamos con el Ayuntamiento, tenemos que, por supuesto, valorar qué es lo que ha ocurrido, pero este siniestro es que no tiene mucha explicación. Se ha caído una rama, y dice usted que le ha dado al coche, pero claro. Sí. Es decir, nosotros, ante una situación como tal, tiene que habersele caído el árbol y haberle partido el coche por la mitad para que sea un siniestro ocasionado como tal, pero que se haya caído una rama, es que no podemos arreglar eso. Ya, pero es que mi coche estaba nuevo, sin ni un arañón. Mire usted, yo estoy trabajando. Sí, termino con usted. No, termino con usted muy pronto. Tramítelo con mi aseguradora, que es la encargada de hacerlo. Ya, es que es lo que le iba a decir. Usted habló con su seguro diciéndole que le ha llamado la compañía de siniestro del Ayuntamiento y que no se lo vamos a pagar. Y si tenemos que ir a juicio, pues iremos a juicio. Pues nada, iremos a juicio. Se lo digo para que no hagamos, para que no estemos perdiendo el tiempo, ni usted ni yo. Vale, perfecto, me parece perfecto. Vale, pues que se lo digo porque que una caída de un árbol, usted ya haya hecho todo lo que es la parte del faro, es muy difícil que rompa un árbol un faro. Eh, mire, que no tengo nada más que hablar. Vale, una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted le quiere ir a usted o no, con Cádiz? ¿Perdón? Me refiero, para que yo pueda hablar con el Ayuntamiento y decirle que he hablado con usted. Mira, habla con mi seguro y ya está. Sí, pero que me refiero, yo ya termino con usted porque yo quisiera que intentáramos llegar a un acuerdo. ¿Me explico? Yo el acuerdo es que me arreglé mi coche y tal y como estaba. Por eso le digo, como le ha mandado el Ayuntamiento la carta y antes de seis meses tenemos que dar solución a esto, la pregunta que le hago es que se puede aquí ya usted, con el seguro. ¿Que si ha hablado con mi seguro? No, que si cuando usted dio el parte, que se puede aquí ya con el seguro en Cádiz. Mira, yo estoy trabajando, mi jefe me ha hecho una bronca, así que... Sí, pero que termino ya, es que me tiene usted que contestar. Si no me contesta yo no puedo hacer nada para solucionárselo. Bueno, me lo soluciona y ya está. Que lo que tenga que hablar, háblese con mi seguro, que para eso hemos dado parte del seguro. Pero la pregunta, la pregunta que le hago. La pasará, buenos días. No cuelgue el teléfono, señora, no lo cuelgue el teléfono. Claro que lo he colgado, es que estoy trabajando, caballero. Pero yo también estoy trabajando, pero no lo cuelgue usted. Ya, pero pues llámeme en horario que no estoy trabajando, y así yo le puedo contestar. Y con ese carácter, que ha colgado usted el teléfono que lo tiene que haber roto. Que es que está usted con el arte que hay en su tierra, y con la alegría que hay, y con ese pescaíto. Y con todo el salero que yo tengo. Y con todo el salero, y con lo guapetona que me han dicho que es usted, me ha colgado el teléfono. Bueno, le voy a pasar un momentito con el departamento, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Pero me tendrá que invitar usted, o unas tapitas o algo, ¿eh? Le paso un momentito. ¡Ay, qué carácter tenemos! Sí. Yolanda, es que estamos aburrías, no tiene tiempo, de nada. No, no estoy aburrida, estoy con tu niña. Rocío, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz. Que te estamos gastando una bromita fresquita, muy rica, de aquí del programa. Gracias. Un besito muy grande a las dos. Gracias, te ruego. ¡Viva Santa María, Cádiz! Hasta luego. ¡Adiós, chao! Dígame. Control del teléfono fijo, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la línea? Hola, buenos días. Yo creo que se han confundido de número, ¿eh? Porque yo no he llamado para nada. Ya, pero me ha dicho mi compañero que estaba usted diciendo que tenía usted problemas de interrupción de cable, ¿no? Ah, yo no, yo no he dicho nada. Le paso un momentito con el departamento de cableado. Pero que yo no he dicho nada, que no hace falta que me manden. Cableado, buenos días. ¿Qué pasa? Hola, buenos días. Que es que yo no sé, me han llamado y yo no he llamado a nada ni a nadie. ¿Pero qué es del cableado de la parte de afuera? Que no me he quejado de nada, que yo no tengo nada. Espera, espera, espera un momentito porque nos salta en el ordenador de que el cableado tienen que mirárselo. Pero que yo no me he quejado ni nada ni de ese llamado. Espera un momentito, le voy a pasar con incidencias. No, es que voy a colgar el teléfono porque me están vacilando. Incidencias. Hola, que es que yo no he llamado ni nada. No diga usted de cortar el teléfono porque si estamos intentando arreglar el teléfono no venga usted diciendo que lo corta. Pero bueno, que me está contando usted si yo no he llamado en ningún momento para incidencias. Vamos a ver, nos han dicho que parece ser que por la zona, con lo de las caídas que ha habido de frío, las escarchas, está el teléfono con interrupción. Bueno, pues es que yo no me he quejado. Pero mi compañero me acaba de pasar la llamada de que ha dicho usted que sí. Que yo no me he quejado, señor, que se lo estoy diciendo a todos, que no me he quejado de nada, ¿sabes? Que yo no me he quejado de nada. Espera un momentito, Carlos, estoy con la señora de las incidencias del cableado. Dice que no, que ella no te ha dicho nada. Me dice mi compañero que sí. Bueno, pues, hijos, les habrá llamado otra mujer porque yo no he llamado. Espera un momentito, le paso un momentito con contratación. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Contratación, buenos días. Pues es el mismo en todos los lados. Claro, es que soy yo el del departamento de contratación de antes. No diga usted, señora, que no me ha dicho usted que el teléfono no le funcionaba porque me lo ha dicho a mí. Pues, ay, por favor, pues será otra mujer, no yo. No, usted, usted, métame el código almohadilla 12. Yo no voy a meter nada porque lo mismo, perdón, estoy trabajando y no tengo tiempo ahora mismo. Pero, ¿qué hacemos con el teléfono entonces, señora? Pero que a mí me funciona el teléfono, que qué coño está diciendo a mí ya, que es que me está cabreando. Yo no estoy vacilándole, yo estoy trabajando, señora. Bueno, y yo también. ¿Qué me está contando a mí? Si yo no le he llamado para nada. Y luego dicen ustedes que cuando está averillado que no llamamos, es que a ver dónde está el equilibrio, claro. Bueno, claro, pues es que si yo no he llamado, si yo hubiera llamado... Sí ha llamado, sí ha llamado. Que yo no he llamado, si le estoy diciendo que no, es que no. Pero, señora, ¿qué tenemos aquí que ha dicho usted que se le ha caído el cableado? Que yo le estoy diciendo que no he llamado en ningún momento. Que yo me está vacilando. Que no, señora, de verdad. No, 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 ni señora ni Pepito de los palotes. Si yo le digo que no he llamado, no he llamado. Intente usted escucharme, señora. Pero si es que le estoy diciendo que me funciona internet, me funciona el teléfono. En ningún momento me he quejado. Pero se ha ido el wifi, el wifi se ha ido. Bueno, ¿y qué quiere yo que le diga? Usted tiene wifi. Yo sí tengo wifi, pero que yo no me he quejado ni he llamado a nadie. Pero vamos a ver, señora, es imposible. Ha hablado usted con Carmelo, que es mi compañero. Pero, ¿qué me está contando? A ver si se ha confundido de vecina. Que yo no he hablado con nadie, que no tengo tiempo de nada, ni de hablar con nadie. ¿Usted no es la señora que me ha dicho antes que se le había roto la caldera? Pues no. Pero si es usted, señora. Mira, es que no hay cosa que más rabia me dé que me pongan por mentirosa. Si yo le digo que me he llamado porque a mí mi caldera me funciona. Vale ya de whatsapp, ¿eh? Vale ya. Bueno, vamos a intentar buscar a la señora de la caldera. Que yo no he llamado, hágame caso a usted. ¡Sentada ya! Bueno, pues ya está. Que tenga buen día. Dígame. Hola, muy buenos días. Control de antenas digitales. Buenos días, señora. ¿Qué tal está? Yo muy bien. ¿Cuántas radios tiene usted en casa? Radios. A radios. Radios. Discúlpeme, es que no lo he entendido bien. ¿A radios? Sí. Ninguno. ¿No tiene usted ninguna radio en casa? No. ¿Y cómo no tiene usted ninguna radio en casa? Porque hasta Radio IBTN no tengo nada más que la televisión. Pero me refiero, ¿usted no tiene radio para escuchar ni música ni noticias? Nada, no tengo nada, señores. ¿Y desde cuándo lleva usted así, sin radio? Toda la vida. ¿Pero usted no ha escuchado nunca la radio? Nada, no tengo la radio ni tengo nada. Discúlpeme, perdone que la haya tenido que escuchar, pero es que no podía ya ni casi hablar. Le entiendo, pero usted anteriormente sí recuerda la radio, ¿no? Sí, hombre, sí, de antes sí. Por eso le digo. Bueno, me llevo muchos años sin ver la radio ni nada. No tengo ni a radio ni nada. Ya, pero ¿y usted qué radio escuchaba usted cuando la escuchaba? Ninguno. Pero no ha escuchado usted nunca, no se acuerda usted de ningún programa. Dígame. Control de antenas digitales. Se corta. Le he dicho antes que no tengo nada. Y usted pregunta demasiado ya. Pero ¿por qué no tiene radio? Dígame. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿cuántas radios tienen ustedes en su casa? Uy, yo no le puedo decir. No me lo puedo ustedes. ¿Pero tienen radios o no? Sí. Pues tengo un... Un transistor. Un aparato pequeñito, sí. Pues cójale, haga el favor. Espera un momento, que está conectado y entonces... No se preocupe, desenchúfelo, sáquelo y a ver si hacemos una prueba para ver si está bien. Porque es que hay acoples. Espera un momentito. Venga, sin problema, no se preocupe. Es que tenemos ganas de colgar enseguida. A ver. A ver. Si damos ya con el enchufe. Vaya, ni que nos haya... Nos hemos ido al portal. A ver. A ver, dígame. A ver. Tiene usted la radio ahí, ¿no? Sí. Enchúfemela, a ver. Sí, sí, ya está. A ver, búsqueme, a ver. Pues súbela el volumen para que nosotros veamos la frecuencia. A ver. ¿Ya lo oye? Se espabla el borán. Sí. Súbalo un poquito más. A ver si se acopla. Súbalo un poquito más. Súbalo un poquito más. A tope. Pues entonces ya no lo oigo a usted. No se preocupe porque estamos aquí controlando frecuencias. Súbalo un poco más si tiene más ruleta. Ya no tiene más volumen. Vale, está bien. Está usted escuchando Cadena Dial. Cadena de música en español. Sí, sí. Vale. Esa no la quite usted. No la quite usted en un año. No le oigo nada con la radio. No, pero si es que, claro, si es que tiene usted el volumen. Baje el volumen, por favor. ¿Qué dice, eh? Que baje un poco el volumen, hombre. Pero bueno, que en general a usted no le oigo. Claro, pero si es que le he dicho, baje el volumen. Y está usted con Pablo Alborán que no nos podemos hablar. Sí, está bien. Eso déjelo conectado todo el día hoy. ¿Eh? Que deje conectado todo el día Cadena Dial. Pero bueno, ¿me estás hablando en serio o qué? Estamos hablando en serio totalmente, que es el día hoy de la radio. Sí. Hoy es el día que hay que tener la radio puesta. Cadena Dial. Bueno, bueno, bueno. Sí. Claro. Vamos a dejarlo, venga. No, no, pero escuche, no la quite. Hasta luego. No quite la radio. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. ¿Ha escuchado usted? Repetimos, repetimos. Centro de salud. Oye, Marisa. Vamos, no, te cuento. Es que estamos mirando el parque. Perdona, pero espérate un momento, Marisa. Que no soy Marisa. Que no soy Marisa. Escúchame un momento. Yo no puedo poner la tarima flotante ni el parque de la habitación. A ver, ¿me escuchas un momento tú? Dime, 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 Marisa. ¿Me escuchas? Que estás confundido. Pero no, no me he confundido porque el color le dijiste y vosotros. Dígame. Oye, vamos a ver. Está hablando con Marisa ahora mismo referente al tema del parque que se está poniendo aquí, donde Jacinto. No podemos decir, pónmelo como sea, no porque no coincide el color, Conchita. Se lo estaba diciendo a Marisa ahora y me ha colgado. Pero bueno, ¿quién es usted? Pero es lo que digo yo, cariño. ¿Tú pa' qué te metes en elegir colores? Y a ti que te lo pongan y ya está, Marisa. Pero bueno, ¿quién es usted? Pero si es que yo lo que digo es una cosa. Acabo de hablar con Marisa. Dice, llama a Pepi. Y entonces tenemos que poner la tarima flotante a Marisa. Que ha elegido parqué. Pero bueno, es que yo no... ¿Con quién eso está hablando? Pero vamos a ver, Pepi, que me haces gracia. Me haces gracia. Porque es que eres igual que tu cuñada. ¿Os gusta darle cachondeo? ¿Qué hago yo con el color del parque? Dime tú. Pero bueno, si es que ¿con quién eso está hablando? Vamos a ver, Pepi. ¿Pero qué, Pepi? Vamos a ver, acabo de hablar con Marisa. Es que me hace gracia porque eres tan graciosa que... Bueno, pero es que yo no sé ni quién es usted ni nada. Si yo no tengo nada de parqué. Pero si ya... Si ya lo sé. Si tú no tienes que ver nada. Dírame. Oye, Marisa, escúchame un momentito. Que se ha cortado antes y estaba hablando contigo referente a lo del parqué. Oye, oye, oye. Es que te lo digo porque hables con... Que tú te has equivocado a mí. Habla con tu cuñada, hija. Que acabo de hablar con ella y ella no quiere saber. Que yo no soy Marisa. Ya, pero que he hablado yo con ella. Y me ha dicho que te llame a ti. ¿Qué cuñada? La hija del tío Tenazas. Pues no es Tenazas ni de nada. Así que estás equivocado o no es aquí. Vamos, otra... Escucha, escucha. Escucha. ¿Qué? Que qué hacemos con el material. Que yo no tengo material. ¡Hala! Pero escúchame. Dígame. Oye, que me... Pero bueno... ¿Pero qué? Pero eso digo yo. ¿Por qué sales tú ahora? Pues claro, ¿qué me estás diciendo? Pero ¿por qué? Ha sido el cachorro. Porque yo acabo de llamar a otra persona y es el cachorro. El que te ha llamado. Perdóname que me he equivocado. Si es que me estaba equivocando antes contigo. Ah, sí, yo digo... Pero bueno, si yo no lo tengo dicho, nada de eso. Con usted, perdóneme por haberla tuteado. Pues no sé, porque yo... Digo, yo no sé, hombre. Yo solo me estaba riendo, digo... Pero si yo no tengo nada... ...avisado ni nada de parque. Y se estaba usted riendo, diciendo... ¿Pero esto qué es? Claro. Bueno, señora, ¿qué tal está? Perdóneme por haberme equivocado. ¿Qué tal está? Claro, vaya, no estamos mal. Ahí vamos. Lo importante es que vayamos funcionando, ¿verdad? A ver, pues sí. Bueno, ¿hace frío por ahí o no? Sí, sí, hace frío también, también por aquí. Mucho. Mucho, ¿verdad? Este año las olivas van a sufrir un poquito, ¿verdad? Un poquito, ya lo creo. Ya lo creo, pero bueno... Bueno, ya pasará. Que tengas tú un feliz día, señora. Adiós. Y discúlpeme, adiós. Que tenga buen día. Chao, 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 chao.